Buenas tardes, muchísimas gracias a todos, a todas por estar aquí abarrotando además este sitio tan bonito y compartiendo estos momentos de transformación social en los que queremos convertir cada acto que nosotros y nosotras hagamos. Y en este sentido, pues siempre es una satisfacción ver un sitio como este tan lleno, tan lleno, y es algo que verdaderamente hubiera sido muy complicado hace apenas 10 años. Si retrocedemos 10 años, vemos como el proceso de politización no sería tan intenso como ahora, no por el acto en sí, sino por lo que escuchamos en la calle. Afortunadamente hoy en la calle podemos escuchar, hablar del Banco Central Europeo, de la crisis, del desempleo, de soluciones desde la izquierda, de soluciones desde los principios y valores de la izquierda, y yo creo que eso es muy importante, es un proceso de politización el que hemos venido desde unos años hacia acá, que nos brinda la oportunidad de enfrentarnos a un momento histórico como este con notables esperanzas. Y queremos construir un nuevo país, queremos construir una nueva Andalucía, y eso es fundamentalmente porque el país que existe ahora, el país que nos han dejado en estos momentos, no nos gusta, no nos gusta vernos reflejados en el hambre, en la miseria, en la desigualdad, en la pobreza. No nos gusta un país donde una de cada tres familias no puede calentar su hogar en invierno, no puede en estos días tan fríos calentar su hogar y por lo tanto hay gente que directamente se pone enferma por estas circunstancias, por no poder tener su casa a la temperatura adecuada. No nos gusta un país donde la gente tiene que emigrar. Hace unos meses estuve en París, Berlín, Roma, y están llenos de españoles y particularmente de andaluces. Gente joven y gente no tan joven, pero especialmente gente joven. Gente joven a la que nos dijeron, a nosotros, a nosotras, nos dijeron que íbamos a vivir mejor que nuestros padres y narcotizaron a toda una generación con esas promesas durante el espejismo económico. Y hoy constatamos con claridad y con drama que no solo no vamos a vivir mejor que nuestros padres, sino que estamos repitiendo lo que hicieron nuestros abuelos. Tener que marcharnos de nuestro país, de nuestra tierra, de donde nunca nos quisimos mover para buscarnos un futuro que aquí se nos ha virlado, que aquí se nos ha robado, se nos están arrasando las oportunidades. Y decía Marx y Engels, precisamente, hablando de momentos históricos, yo creo que similares al que estamos viviendo, que hay ocasiones en las que todo lo sólido se disuelve en el aire, en el que las viejas certezas desaparecen, en las que verdaderamente predomina la confusión, la incertidumbre, y que buscamos alguna expectativa de futuro con la que construir una comunidad política distinta. Pienso que ese es el momento en el que nos encontramos, un momento de emergencia social que no hace falta que describamos más, porque lo vivimos en nuestras carnas, lo vivimos en nuestro alrededor y lo vivimos en nuestra tierra, pero que necesitamos convertirlo en un momento de esperanza política, porque la derecha tiene muy claro, la derecha, el bipartidismo, la troika, tienen muy claro que su solución pasa por la resignación de la mayoría social, pasa porque la gente que sufre la crisis, la gente que sufrimos la crisis, nos encerremos en nuestra casa, nos quedemos en nuestras casas y no nos preocupemos de la política. Y añado, política no es solo lo que se hace en el Congreso, ni en el Parlamento de Andalucía, ni en los ayuntamientos, política es lo que estamos haciendo aquí, lo que hacemos en cualquier foro, lo que hacemos en las asociaciones de vecinos, lo que hacemos en cualquier espacio donde debatimos cómo queremos vivir. Y eso es lo que quieren cerrar, lo que quieren anular de lleno la derecha cuando hace leyes como la ley Mordaza, la ley de enjuiciamiento civil o el Código Penal pactado con el Partido Socialista, que no es únicamente contra el terrorismo yihadista, es muy especialmente un avance en el sentido regresivo, una regresión más sobre derechos civiles consolidados, que están dirigidos contra el activismo pacífico de la izquierda organizada. Si no, pregúntense vosotros y vosotras, preguntaros cuánto tiempo hacía que no se veían a tantos sindicalistas pasar por los juzgados y las cárceles. Hay hoy, en este momento, más de 300 sindicalistas con procesos administrativos y penales abiertos por participar en huelgas generales, en manifestaciones o en piquetes. Esto hacía mucho tiempo que no pasaba. Y es el único recurso que tiene el Partido Popular cuando ya sabe que no puede convencer a la ciudadanía, que ya no puede venir nadie del Partido Popular ni del Partido Socialista a decirnos que España va bien, que la crisis es historia, como dice Rajoy, y que, mucho menos, que estamos frente a un milagro económico. Porque el milagro económico de Aznar o la Champions League de Zapatero son lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo la cloaca de ese modelo de crecimiento económico. Estamos viendo lo que había debajo. Y lo que había debajo era corrupción, clientelismo, parasitismo, rentismo y todo lo que hoy está saliendo a la luz. Y ellos utilizan la política del miedo, la política del no salgas a la calle, porque te puedes llevar un porrazo, te puedes llevar una multa, o puedes acabar en una celda, temporalmente, mientras te esperan a juzgar y te puede pasar, como el caso de Alfón. Tienes una gran retahila de posibilidades para que te quedes en casa. Ese es el mensaje que manda la derecha. Es un mensaje que, además, es histórico. Decían los griegos que cuando la gente no se dedicaba a los asuntos públicos y comunes, sino que se retiraba la vida privada, se estaba entregando a la idocia, que es de donde proviene nuestra palabra idiota. Es decir, el objetivo del Partido Popular es convertirnos en idiotas. Y, además, literalmente, y en el sentido griego, empujarnos a nuestras casas, a nuestras vidas privadas, o a nuestras casas si todavía las tenemos, pero que, en definitiva, no nos preocupemos por la política, para que, de ese modo, la política la hagan ellos. Y cuando esto ni siquiera les funcionan, se dedican a cambiar leyes electorales, a hacer trampas y trucos electorales para que la izquierda no pueda tener presencia institucional. Esto también lo decían los griegos. Griegos, como Aristóteles, tenían una visión muy elitista de la política. Consideraban que la mayoría de la población no estaba capacitada para tomar buenas decisiones. Recordad que los griegos, para ellos, los ciudadanos solo eran un pequeño conjunto de la ciudadanía, de la población. Excluidos estaban los metecos, los esclavos y las mujeres. Pero dentro de los ciudadanos había ricos y había pobres. Y para gente como Aristóteles, consideraban que los ciudadanos pobres no tenían capacidad de tomar buenas decisiones porque no habían sido entrenados en el arte de la política. Y que, por lo tanto, la política tenía que estar reservada muy pequeña a parte de la población. Precisamente y casualmente, a los aristócratas. Aquellos que tenían tiempo, ocio, lo que llamaban también el desarrollo de la virtud, para dedicarse a hacer política. Y cuando los griegos más radicales aprobaron leyes para que los pobres pudieran insertarse en la política, para que recibieran sueldos públicos para poder ir a las asambleas, gente como estos elitistas, lo que dijeron es que había que cambiar las leyes electorales para que el voto de los ricos valiese mucho más. Por lo tanto, es fácil ver un hilo que va desde Aristóteles a Cospedal para evitar que la gente pueda participar en política. No es un mero recurso, sino que cuando uno mira a la mafia contra la que está combatiendo el pueblo griego, se da cuenta de que esto está absolutamente vigente. Esa mafia se llama Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo gestiona un poder económico inmenso. Un poder económico que es, por lo tanto, poder político. Gestiona la capacidad de imprimir dinero. Gestiona la capacidad de prestar dinero. Gestiona la capacidad de cambiar los tipos de interés, entre otras cosas. Y, sin embargo, es una entidad independiente de cualquier poder democrático. Y es independiente porque obedece unos únicos intereses. Los intereses de las grandes finanzas internacionales y, particularmente, de las grandes finanzas alemanas. Por eso, la lucha del pueblo griego en estos momentos es también la lucha del pueblo español. Es la lucha del pueblo andaluz, es la lucha de los pueblos de Europa contra la mafia organizada, institucionalizada en el ámbito de la Unión Europea. Y esa es la lucha contra la que nos enfrentamos. Y cuando estuve en Atenas me di cuenta de una cuestión muy evidente también. No se disputaban los gobiernos. Es como en el caso español, como en el caso andaluz. No solo se disputan los gobiernos o la correlación de fuerzas, ni mucho menos. Hay algo más que se estaba disputando en esas calles. Se estaba disputando un nuevo orden social, un nuevo modelo de sociedad, una forma distinta de vivir y de convivir. Porque hay un proceso constituyente iniciado por la derecha desde hace muchos años, que se trata, que se pasa en desdemocratizar, en retirar la soberanía desde los Estados hacia las grandes empresas internacionales. Y que consiste también en precarizar nuestras formas de vida, en generar una crisis permanente, en desguazar los derechos sociales conquistados y los derechos laborales. Porque al fin y al cabo, lo que se está arrasando son las conquistas sociales que generaciones precedentes a la mía tuvieron que conseguir con mucho esfuerzo lágrimas, sudor y también en muchos casos sangre. Esas conquistas sociales como la negociación colectiva, la educación pública, la sanidad pública, las pensiones públicas, la ley de dependencia y un sucesivo hito de conquistas sociales que solo se conquistaron por la movilización social. Por eso es muy importante recordar, por lo tanto, las palabras sabias, ciertas, de Marcelino Camacho cuando dijo que el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas, que no se puede conseguir nada sin la lucha y que esos derechos conquistados en aquel momento fueron posibles porque se luchó, porque los derechos de hoy son las luchas de ayer y si no luchamos hoy no tendremos derecho mañana y si no entendemos esto le dejaremos el espacio al bipartidismo, a la troika y a la derecha para que termine de arrasar aquellas conquistas que durante tanto tiempo creímos consolidadas y en ese proceso constituyente de la derecha es evidente que se tiene que oponer una propuesta de nuevo país porque nos han vaciado democráticamente, nos han vaciado institucionalmente, hace unos años dos, creo recordar, puse en Twitter en las redes sociales un artículo de la constitución sin decir que era un artículo puse en el artículo 128 puse en Twitter toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general es un artículo precioso un artículo precioso que está en nuestra constitución aunque la mayoría de la gente no lo sabe y la otra minoría de la población lo quiere ignorar voluntariamente pues cuando lo puse en internet empezó a llover un montón de comentarios incluso de diputados del Partido Popular que decían comunista que lo soy lo decían ellos únicamente en sentido peyorativo evidentemente y empezaron a decir que va a ser lo siguiente saquear supermercados la violencia física empujar cajeras ya sabéis todo tipo de violencia que decían ellos que significaba ese artículo y la pregunta es que ha pasado en nuestro país para que un artículo de la constitución parezca revolucionario y de izquierda unida que ha pasado esa es la pregunta yo tuve un compañero que cuento esa anécdota porque me parece muy relevante un compañero que me dijo precisamente que él cuando estaba en el departamento en la facultad de económicas hace 30 años decía yo hace 30 años era de centro había gente a la derecha había gente a la izquierda y hoy 30 años más tarde estoy en la extrema izquierda y no me he movido todos se han ido a la derecha esto ha pasado con la sociedad porque hemos perdido quizás la brújula que nos decía con mucha claridad que las batallas políticas no son solo batallas electorales son sobre todo batallas culturales batallas ideológicas y hemos perdido muchas batallas en ese plano en el plano de la guerra de ideas no es culpa nuestra es la sociedad la que desde la caída del muro de Berlín ha tenido una clara orientación neoliberal hacia una visión individualista egoísta liberal que nos ha conducido a esta crisis económica pero entre las pocas cosas que puede tener buenas esta crisis económica es que todo lo mueve el suelo a nuestros pies y que por lo tanto se abren las oportunidades de disputar nuevas batallas culturales ideológicas y en eso es en lo que estamos en las batallas ideológicas batallas ideológicas que tienen que ver también con el lenguaje porque si queremos construir un nuevo país una nueva Andalucía tenemos que saber de donde venimos y tenemos que saber que los pueblos no pueden construir su futuro si no conocen su historia por eso otra anécdota que siempre cuento aprovechando también la ocasión es una que me hizo un compañero que ya no la cuenta pero que yo si la voy a contar aquí y me dijo Alberto cuando nosotros llegamos al 15M hace unos años llegábamos con nuestras banderas republicanas a las plazas y nos decía no, no, esa bandera no, que esa bandera es política y tú tenías que entrar en una discusión bastante agitada sobre si la bandera republicana era política o no era política claro que era política pero nosotros queríamos llevarla otros consideraban que no las guardamos las guardamos y sin embargo unos días más tarde nos dijeron sois los indignados y nosotros ¿por qué somos los indignados? y decían las mismas personas decían sois los indignados somos los indignados porque hay un libro que se llama de ese modo escrito por una persona muy relevante que es Stefan Hessel y decía si ¿quién es Stefan Hessel para que nos ponga nombre? y decían Stefan Hessel es una de las personas más brillantes y a las que más respeto hay que tener porque fue uno de los resistentes contra los nazis en Francia qué paradoja qué paradoja porque fue la bandera republicana la primera que entró en París para liberar a Francia de los nazis y digo esto porque el lenguaje es política porque el lenguaje es política y porque las palabras hay que recuperarlas hay que recuperar las palabras palabras como república palabras como libertad yo ya sé que cuando digo en la televisión república Maruenda se va hacia atrás y dice quema de iglesias yo ya lo sé pero yo desde el otro lado le digo no eso es más democracia referéndum revocatorio es participación popular y es ahí donde se disputa la batalla cultural pero si yo no defiendo esa posición ganará la de Maruenda como ganaron durante 40 años en la dictadura y como ganaron en esa transición que se olvidaron de los derechos republicanos pero también ocurre con la palabra libertad ¿qué significa libertad? para un liberal significa que un mendigo puede entrar en un supermercado y como nadie le impide entrar es libre por eso nuestras sociedades son libres llenas de mendigos pero libres pues no la libertad significa tener la capacidad y la garantía de poder satisfacer tus necesidades más básicas libertad significa ser libre de la necesidad ser libre de ese reino de la necesidad y pasar al reino de la libertad eso significa tener acceso una vivienda poder calentar tu hogar poder encender la luz poder comer y poder trabajar eso es ser libre y mientras eso no se cumpla en este país no hay libertad y eso es lo que tenemos que recuperar un nuevo país es posible construirlo solo falta voluntad política para hacer voluntad política necesitamos una organización y unas movilizaciones que acompañen pero es posible técnicamente estamos viviendo en un país donde se han rescatado autopistas sin coches aeropuertos sin aviones bancos sin dinero por miles de millones de euros muchos miles de millones de euros y sin embargo se cierran hospitales se privatizan se cierran centro de salud se limitan las urgencias y al final nos van arrasando los derechos a veces muy lentamente pero no es casualidad me gusta también contar la parábola de la rana hervida que imagino que la conocéis pero si no de todas formas la expongo aquí muy brevemente que consiste en que colocas una olla con agua hirviendo lanzas una rana esto yo soy ecologista y animalista pero es una metáfora lanzas la rana al agua hirviendo la rana salta y se salva tiene quemaduras pero se salva alternativamente colocas la olla con agua a temperatura normal metes la rana dentro y vas calentando el agua poco a poco la rana de ese modo se va adaptando al cambio de temperatura hasta que finalmente la rana muere hervida la rana somos nosotros la rana somos nosotros con estas políticas que nos van aplicando muy lentamente aunque sea de forma radical y que nos hacen que pensemos o que nos olvidemos que hace seis años solo seis años era para nosotros impensables que el hijo del obrero no pudiera ir a la universidad pero hoy un máster oficial público vale ocho mil euros y contadme quien puede pagar ocho mil euros esto está ocurriendo en nuestro país o que ocurre con una persona que no tiene papeles y que va y ya no puede tener un médico de cabecera y que va a urgencias porque tiene un bulto en la garganta y como no es urgente lo echan hacia atrás y vuelve dos años más tarde con un tumor que ya es irreversible y esa persona muere esto también está pasando y esto está pasando en este país que han dejado por la falta de voluntad política para que no sea así porque se puede hacer de otra forma se pueden destinar los recursos de otra con otras prioridades y ese es el reto el reto de construir un país distinto un país con justicia social un país con redistribución de la renta de la riqueza de la pobreza podríamos haberlo hecho si hubiéramos tenido empresas estratégicas públicas pero que pasó con Endesa como es posible que permitamos que una de cada tres familias no puede calentar su hogar en invierno cuando teníamos una empresa como Endesa que pasó con Endesa Endesa fue privatizada el 33% lo privatizó el Partido Socialista el 66% restante lo privatizó el Partido Popular dijeron lo privatizamos porque lo público es malo y se lo vendieron a una empresa pública italiana muy lógico todo y después la han saqueado sin que nadie del gobierno ni del Partido Socialista hayan dicho nada nada han repartido un dividendo entre sus propietarios de más de 14.000 millones de euros 14.000 millones de euros y no han dicho nada quizás tenga algo que ver las puertas giratorias y que Aznar ha sido durante mucho tiempo miembro del Consejo de Administración de Endesa y que la exministra de Economía del Partido Socialista Elena Salgado trabaja todavía para Endesa porque al final lo que tenemos es que en nuestro país el principal drama junto con el desempleo pero el principal drama democrático es que mandan quienes no se presentan a las elecciones en quienes hay un poder privado salvaje que chantajea extorsiona y gobierna en última instancia sobre los políticos representantes aquellos que se han vendido aquellos que han dejado de representar la ciudadanía eso es lo que pasa en Andalucía en Andalucía ocurre exactamente eso no ocurre que los andaluces seamos vagos como utilizan desafortunadas metáforas que dicen que nos van a enseñar a pescar ya sabemos pescar sabemos trabajar y por eso además nos tenemos que ir de este país a otro país a dar allí los beneficios ya sabemos pescar no es el problema que seamos vagos ni los andaluces ni los españoles con respecto a Alemania el problema es que aquí nos han desindustrializado han convertido nuestra economía en una economía dependiente periférica al servicio de los intereses de las grandes empresas tanto españolas como especialmente alemanas y en ese sentido además le tenemos que sumar que en Andalucía hay una estructura clientelar parasitaria y rentista de lo público y también de lo privado porque no es acaso parasitar lo que hacen las grandes empresas con las pequeñas y medianas empresas a las que no les pagan y les hacen quebrar porque en ese caso son las grandes empresas las responsables por lo tanto todo eso es porque se han sentido muy cómodos en un sistema político donde el partido socialista ha gobernado como su cortijo eso es lo que explica los ERES los cursos de fraude los cursos de formación y operaciones como las de EDU que es un agravante todavía mayor que lo de Bárcenas porque del PP uno se espera que robe pero de las herramientas a disposición de los trabajadores como los ERES o los cursos de formación no se espera eso y la alternativa pasa por recuperar esa dignidad recuperar nuestra economía recuperarla para los andaluces y las andaluzas y recuperarla para la dignidad para modernizar la economía para modernizar la política para hacerla más democrática ese es el propósito que tenemos ese es el reto que tenemos comunicando todo lo mejor posible comunicando y es un esfuerzo de todos y de todas son retos apasionantes pero yo desde luego los enfrento como toda Izquierda Unida con una enorme ambición y con muchísimas ganas con muchísimas ganas para transformar este país porque lo que necesitamos es entender que no solo vale con cambiar hay que transformar no queremos un recambio de dirigentes no queremos cambiar a Rubalcaba por Pedro Sánchez no queremos cambiar a Rajoy por Soraya no queremos hablar de esos temas porque para nosotros para nuestro proyecto político para nuestras ideas y nuestra filosofía Pedro Sánchez es lo mismo que Rubalcaba lo mismo que Felipe González lo mismo que Susana Díaz y Soraya de Santa María Rajoy son exactamente lo mismo porque obedecen a los mismos intereses no se trata de recambio de dirigentes eso no es regeneración democrática regeneración democrática es que se pueda poner los recursos a disposición del pueblo que nadie pase frío que nadie pase hambre y se puede poner en marcha políticas como la de trabajo garantizado como las políticas anticorrupción como las políticas de reforma del Estado que nosotros vamos desarrollando continuamente y que desde luego pondremos encima de la mesa como además en el ámbito regional pues han explicado los compañeros y en el ámbito municipal para esta localidad y para Andalucía también pero es muy importante que ese dispositivo ideológico se rompa no es un problema técnico es un problema político es un problema de falta de voluntad política y en ese sentido la necesidad de transformar esta sociedad pasa porque lo entendamos todos y todas y es un proyecto muy importante porque nos jugamos el modelo de sociedad no nos jugamos las próximas elecciones nos jugamos las próximas generaciones que es distinto nos jugamos las próximas generaciones y nos jugamos los derechos conquistados y a eso hay que dedicar toda nuestra energía y nuestra fortaleza y claro decía Pedro creemos en la unidad popular ¿cómo no vamos a creer en la unidad popular? cuando hemos parado desahucios cuando hemos estado en manifestaciones en las marchas por la dignidad a la que volveremos el 21M también este año cuando hemos parado y hemos participado en todo ello para parar un desahucio no le hemos preguntado a nuestro alrededor si llevaban el carnet nuestro en el bolsillo porque estábamos de acuerdo en que había que detener una injusticia porque era lo que primaba porque era el contenido político eso es la unidad popular esa unidad popular que ha parado la privatización de hospitales y de la sanidad en Madrid que ha parado la privatización y los recortes de esa educación con las mareas verdes y que ha tenido también otros éxitos en otros ámbitos eso es unidad popular y si es posible hay que construirla también a nivel electoral pero sin frustrarse porque estamos en un ciclo político si no se puede hacer la unidad popular antes se hará después pero es fundamental entender que con lo que nos jugamos es suficientemente importante como para evidentemente no desperdiciar ninguna energía en otra tarea es importantísimo empezamos el hito electoral el 22 de marzo en un mes yo tengo todas las esperanzas depositadas en que aquí pueden hacer una nueva izquierda unida para esta nueva etapa que vivimos todos y todas que vivimos todos y todas esta nueva etapa y que necesitamos convertir toda nuestra frustración y rabia en compromiso social y político eso implica participación electoral pero implica sobre todo una participación en la política con mayúsculas con estos hitos con estos mimbres desde luego podremos construir un país una cesta mucho mejor mucho más justa y desde luego una en la que podamos participar políticamente y no nos entreguemos a la idocia que decían los gregos por lo tanto mucho ánimo muchísima fuerza compañeros compañeras de verdad es un placer iniciar este ciclo político rodeado de tanta buena gente lo dije esta mañana también me encanta estar con compañeros y compañeras en que compartimos un proyecto político me da energía especialmente después de venir de ayer noche con Maruenda Ainda podéis comprenderme me da mucha energía y yo simplemente daros de verdad las gracias a todos y a todas porque lo necesitamos necesitamos a Izquierda Unida este país no se puede permitir la falta de una organización sólida y fuerte como es Izquierda Unida no se lo pueden permitir tampoco las generaciones del futuro y vamos a dedicar todo nuestro compromiso en construir un país más justo una Andalucía más justa y una Córdoba mucho más justa muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos